Dios bendiga las almas unidas por los lazos de amor sacrosanto y los guarde de todo quebranto en el mundo de espinas sería que el hogar que a formarse comienza con la unión de estos dos corazones goce siempre de mil bendiciones al amparo del Dios de Israel que el Señor con su dulce presencia cariñoso esta boda expresida y conduzca por sendas de vida a los que hoy se han jurado lealdad que los dos que al adaptarse aproximan a curarse su fe mutuamente goce siempre de Dios en la fuente el secreto de dicha inmortal le recuerde que nada en el mundo es eterno que todo termina y por tanto con gracia divina y si acaso de duelo y tristeza se empañasen sus sendas un día en Jesús hallarán dulce guía que otra senda les muestre mejor ah no 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 Estoy presente para cantarte Señor reciba mi adoración Porque mis labios a ti te callan Porque eres digno de mi canción Cuando te fuiste tú nos dijiste Que al fin del tiempo tú volverás Para llevarte a tus escogidos Que allá contigo se gozará Eres consuelo al alma que vive Eres la vida en el más allá ¿Cómo podremos abandonarte Por este mundo de iniquidad? Querido amigo si amas a Cristo Deja este mundo de perdición Es el momento en que tú le aceptas Sirviendo a Cristo de corazón Verás que gozo se siente en Cristo Y qué alegría y qué bella paz Será tu vida una bella rosa Que está plantada en el manantial Aleluya Bueno, pues por ahí también Nos dicen los novios Bueno, hay una fila todavía de regalos Al ratito que terminen de entregar sus regalos Ya les decimos lo que sigue A petición de los novios A petición de los novios Así es que bueno Por ahí los que faltan en la foto del recuerdo Por ahí les anunciamos que pueden acercarse Con los novios Y felicitarlos Todo lo que usted pueda decirles En dos, tres palabras Dígaselo cuánto le estiman Cuánto les aman Y cuánto le desean Que sean felices Y muy felices Felices y muy felices En su vida Hasta que Cristo venga Hasta que Cristo venga Por nosotros Gracias le damos a Dios Vamos a continuar Dios bendiga las almas unidas Dios bendiga Las almas unidas Aleluya Dios bendiga las almas unidas Por los lazos de amor sacrosanto Y los guarde de todo quebranto En el mundo de espinas sería Que el hogar que a formarse comienza Con la unión de estos dos corazones Goce siempre de mil bendiciones Al amparo del Dios de Israel Que el Señor con su dulce presencia Cariñoso está en la unión de estos dos corazones Y conduzca por sendas de vida A los que a los que hoy se han jurado lealtad A los que hoy se han jurado lealtad Busca en la unión de estos dos corazones El secreto de la unión de estos dos corazones El secreto de dicha inmortal Le recuerde que nada en el mundo Es eterno es eterno que todo termina Y por tanto con gracia divina Si par de venganza en su Dios Y si acaso de duelo y tristeza Se empañasen sus sendas un día En Jesús hallarán dulce guía Que otra senda les muestre mejor Aleluya, gloria a Dios Un fuerte aplauso más para los novios Que están recibiendo por ahí sus regalos Sus abrazos, un fuerte aplauso más Para los novios, que se escuche de ustedes por ahí Que estamos aquí con ellos todavía Gracias a Dios, y gracias a Dios, y gracias a Dios Voy a invitar por aquí a mi nieto Dayan Le conocen por ahí como el niño del acordeón Por ahí le han puesto este sobrenombre Los que lo ven por ahí en Facebook, en Youtube Y voy a pedir por aquí que nos ayude con el acordeón Con un canto o dos cantos Amén Por ahí un poquito más de acordeón Si me dan acordeón a mí un poquito más Amén Para quienes están ayudándole por aquí A adaptar las correas Ya que es lo último que las correas dan Para él Y aún todavía creo que Le quedan grandes Las correas por ahí Van a pasar por ahí Me dicen los novios que van a pasar a sus mesas Como siempre Se acostumbra en las bodas ¿Verdad? Para Apoyar a los novios Para que se vayan a Cancún A Puerto Vallarta Este Aguatulco Este Bueno A donde queremos mandarlos Así es que por ahí van a visitar mesa por mesa Mesa por mesa Y esperando el gran apoyo de ustedes Allí Solamente por ahí pedimos Escuchamos el acordeón Amén Jesús se acordó de mí Se titula este hermoso canto Y por aquí Aleluya Con el apoyo De mi nieto Dayán Conocido por ahí Como el niño del acordeón Jesús Se acordó De mí Jesús Se acordó De mí Porque me tiene cariño Un día Y oí su voz Y allí cambió Mi destino Jesús Cristo Me salvó Y me quitó De pecar Yo ya sabía De él Mas no Quería entender Pero él Se acordó De mí Misericordia Fue la que tuvo De mí Mi Jesucristo Siempre se acordó De mí Jesucristo Me salvó Y me quitó Y me quitó De pecar Yo ya sabía De él Mas no Quería entender Pero él Se acordó De mí Misericordia Fue la que tuvo De mí Mi Jesucristo Mi Jesucristo Siempre se acordó De mí Misericordia Y me quitó Jesucristo Me salvó Misericordia Y me quitó Y me quitó De pecar Yo ya sabía De él Mas no Quería entender Pero él Se acordó De mí Gloria a Dios Hermanos Continuamos Hermanos Continuamos Con más cantos Están contentos Levante su mano Están contentos Levante su mano Amén Están con alegría Gloria a Dios Amén 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 Aleluya Gloria a Dios Y bueno Damos gracias a Dios Hermanos Si nosotros Y mi tío Y yo Vamos de salida Que vengan las nuevas generaciones Hemos pedido Que aprendan el mismo estilo El mismo sabor A lo mejor Nuestra música Verdad Lo que hemos cantado Desde hace 35 años Pedimos A las nuevas generaciones Que sigan con el estilo De El grupo Los humildes del sur Y este bonito canto Se titula Que le daré Que le daré Dice así Para la honra Y gloria De Cristo Jesús Muchas cuentas Tengo con el señor Muchas cuentas Debo a mi salvador Si pagar Pudiera Su gran amor Con cariño Inmenso Lo hiciera yo ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo que Porque todas las cosas Son suyas Mi vida también Mi vida también Mi vida también Solo mi ser Mi corazón Puedo ofrecer Si lo acepta El Cristo amoroso Recibelo 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 Si David Su siervo Que fue un gran rey Y que mil tesoros Llegó a tener Con sus labios Dijo todo El de Dios Y así Lo mismo le ofrezco yo ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No tengo que Porque todas las cosas Son suyas Mi vida también Mi vida también Solo mi ser Mi corazón Puedo ofrecer Si lo aceptas Oh Cristo amoroso Recibelo Pues Recibelo Pues Aleluya Nos dicen que por ahí Si alguien No acompletó la comida Hay barbacoa de pollo Calientita la barbacoa de pollo Creo que está en pencas de nopalo No sé qué más Pero bueno Este Que le sirvan el pollo No las pencas sino el pollo Por ahí levanta su mano Si alguien por ahí Este Necesita O quiere que le sirva por ahí Algún mesero Levante su mano en alguna mesa Este Por acá Por acá Aquí hay una mesa Que piden pollo Horneado Si Este Recién horneadito De cien salidos del horno Y bueno Este Por ahí Si alguien más Levante su mano Por aquí en esta parte De adelante Si por ahí algún mesero Nos escucha En la parte de mero adelante Por aquí Traigan un pollo Completito Amén Amén Tiempo pasado Así le titulamos Nosotros a este canto Si Y dice así Tiempo pasado Como quisiera yo Que el tiempo Que el tiempo regresara Para empezar de nuevo Contigo mi señor Como quisiera yo Que no me molestaran Aquellos mil recuerdos Que infame fui con Dios Pero que ingrato el hombre Que goce de sus maldades Y nunca se arrepiente Y nunca se arrepiente De su mal proceder Más tarde o más temprano Se llegará el momento En que su vida inútil Por siempre han de perder Música Como quisiera yo Que nadie rechazara La sangre de mi Cristo que derramo en la cruz Como quisiera yo que el mundo le aceptara Y que alabe en su nombre como le adoro yo Pero que ingrato el hombre que goce sus maldades Y nunca se arrepiente de su mal proceder Más tarde o más temprano se llegará el momento En que su vida inútil por siempre han de perder Más tarde o menos